El Departamento de la Iglesia de San Juan Un poquito, un poquito, un poquito. Hola, osos. ¡Oso! 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 ¡Asa! ¡Oso! 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 ¡Oloh! El Jirafa Otra Jirafa Hay otra Jirafa Mirá Niño de cola blanca No hay niño de cola blanca Y lo tenemos que buscar por allá Jirafa Cabestruz Cabestruz Ah, tenemos más, mirá Para darle de comer Cebra de champán Mirá, mirá Jirafa Esto es cebra de champán ¿Esta? Sí Jajaja Jajaja El Jirafa 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 El Jivllo El Jirafa 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 Ya se come todo papá Todo, todo, como Matheo se come Todo, todo Las necesitas ¡Vamos! ¡Lleva que yo tome todo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Ya está Bruno! ¡Me coloco un agua! ¡Vamos! ¡озможно ayubarte, no es malo! ¡Vamos ademas! ¡Vamos ademas! ¡Vamos a... ¡R Leah! ¡Muy bien! ¡Gre venta! ¡Vamos a... ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Smue bien! ¡O ten responsable! ¡Risas! ¡Mi bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!